Servicios preventivos de tránsito en aquellos puntos más complejos que están cercanos a los establecimientos educacionales, además de una exhaustiva fiscalización al transporte escolar, considera carabineros de la Prefectura de Aconcagua con motivo del inicio de las clases en el Valle. Así lo dio a conocer el prefecto subrogante comandante Francisco Castro, que en la tarde de este martes se reunió con los jefes de las tres comisarías que dependen de la Prefectura de Aconcagua, a fin de coordinar los servicios que se dispondrán para contribuir a un normal inicio del año escolar. En este plano, el jefe policial confirmó que para este viernes se realizará la fiscalización de los furgones del transporte escolar. Entonces, el llamado es a la gente que integra a estos sindicatos a trasladarse a la Prefectura para realizar una revisión de los móviles que reúna las condiciones de seguridad y hacer una fiscalización al decreto 38 del año 92, que es el reglamento del transportista escolar. Quiero hacer hincapié que las personas tienen que estar inscritas en el Registro Nacional de Transporte Escolar. El comandante Castro enfatizó que al estar inscritos los transportistas escolares en este Registro Nacional, se puede constatar que los conductores no han sido condenados por delitos asociados a menores de edad, como por ejemplo, abuso sexual. Desde esa perspectiva, recalcó la importancia de que los padres y apoderados, a la hora de contratar los servicios de transporte escolar para sus hijos, verifican si la persona que está ofreciéndoles este servicio figura en este registro. Añadió que la fiscalización al transporte escolar no se limitará a la actividad programada para este viernes, sino que se extenderá a lo largo del año. Partimos con la idea de controlar que el vehículo reúna las condiciones de seguridad y posteriormente, en forma aleatoria, nosotros vamos a ir disponiendo que se realicen estos controles mes de marzo, abril, mayo, y de esa manera hasta el término del año escolar en el mes de diciembre, y tal como usted dice, para que después no existe un relajamiento de las personas. Respecto de los servicios de tránsito que se han dispuesto a partir del lunes 5 de marzo, el comandante Castro señaló que habrá personal policial en las inmediaciones de los distintos establecimientos educacionales, objeto de evitar que se produzcan dificultades en el desplazamiento de automovilistas y peatones. Gracias. 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 Gracias.